Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yagmuríparis. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. Las redes sociales están ardiendo después de que la famosa personalidad Yagmuríxal expresara dudas sobre la autenticidad del matrimonio reciente de Beresbaktas con Gudumbaktas. La pareja que aparentemente celebra su unión en una ceremonia íntima ha sido el centro de atención de esta que compartieron la noticia de su matrimonio en las redes sociales. En un inesperado giro de los acontecimientos, Yagmuríxal utilizó sus plataformas de redes sociales para compartir su escepticismo sobre la legitimidad de la boda. En una serie de tweets enigmaticos, Yagmuríxal insinuó que el matrimonio podría ser una estrategia de relaciones públicas o un truco para ganar atención mediática. Las cosas no siempre son lo que parecen. A veces, la verdad está oculta detrás de las sonrisas y las fotos felices. La gente puede sorprenderte con sus verdaderas intenciones, escribió Yagmuríxal generando una ola de especulaciones entre sus seguidores. Hasta el momento, ni Beresbaktas ni Gudumbaktas han respondido a las afirmaciones de Yagmuríxal. La pareja compartió fotos encantadoras de su supuesta boda mostrando momentos de alegría celebración. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.